Efemérides anacrónicas del 23 de marzo en cuarentena Bueno, nada, me voy a sacar este barbijo Que no es un calzón, es un... nada, es un barbijo de Super Mario 27 años cumple hoy el Yoshi no Kabi Yumi no Monogatari Es decir, el Kirby... ¿dije Kirby? ¿no? Sí, el Kirby Dream, el Kirby Adventure Perdón, hay tantos juegos de Kirby que me olvido Pero el Yoshi no Kabi no Yumi no Monogatari Este Kirby Adventure salió justamente un 23 de marzo de 1993 en Japón En Famicom, esta es la versión Famicom, también salió en NES Este juego es una hermosa plataforma que a su vez es el primer juego de Famicom Pero la segunda entrega de Kirby, el primer juego de Kirby había sido justamente el Kirby Dream Land en Game Boy Y bueno, como están viendo ahí arriba, ya el juego desde el spot de televisión japonés ya luce fantástico Con esa estética, bueno, el juego no tiene esa estética pero el comercial te lo vendían como que era un juego hermoso en todo sentido Con una estética como de lana, esa misma estética la utilizó luego Nintendo 17 años más tarde En este juego que se llama Kirby Epic Jam Que a su vez es el primer juego de Kirby en Wii O sea, en esos momentos ya estaban pensando cómo se vería Kirby como de lana, como si fuese digamos con relieve Bueno, después lo utilizaron en este juego a nivel gameplay Pero volviendo al Kirby Adventure, este juego de Famicom Quiero decir que contó con una triada, no, una triada Son como 5 o 6 personas de los mejores o más reconocidos diseñadores y músicos de Nintendo Fue dirigido y diseñado por Masahiro Sakurai Y fue producido por Shigeru Miyamoto Producido también por Satoru Iwata Y por Takao Shimizu Además contó con la banda sonora increíble de un hombre Que este sí, nunca me lo acuerdo y me lo había anotado Pero eran dos, eran dos personas Ah, Hirokazu Ando y Shin Ishikawa Dos personas que estuvieron trabajando mucho juntas en diferentes bandas sonoras de juegos de Kirby sobre todo Pero que acá en este cartuchito de los 8 bits de Nintendo Logran quizás una de las melodías más lindas El Leitmotiv Llevado a, digamos, a diferentes formas musicales Es que aquellos que lo juegan o que les gustan este título suelen recordar la melodía de este Kirby porque realmente es fantástico Así que 27 años de este Kirby Adventure Nada, Anacrogain vamos a estar siguiendo con este tipo de efemérides pandémicas o coronavirusescas Gracias 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 Gracias